Gracias, Lu. Bueno, tenemos recomendaciones que están, estas obras que están todavía en cartelera uruguaya y que van estrenando. Nadie estuvo hablando con Sebastián Bandera sobre Pante Aquilo. Es una obra con reminiscencias musicales de finales de los 90 e inicios de los 2000, que es el puntapié inicial que propone llevar el teatro, el universo de la cumbia, mediante una divertida comedia. Lo vemos. Sebastián, contanos cómo surge la obra y cómo surge la idea de resurgir la canción Pante Aquilo. Bueno, la canción Pante Aquilo en realidad se trata de un éxito de la ficción. Es el éxito que pegó el Cholo, Humberto Cholorelli, un personaje entrañable que a fines de los 90, a principios de los 2000, pegó un éxito colosal. Y bueno, nada, Pante Aquilo se retoma porque en realidad luego de cinco años de una especie de desaparición física, vuelve a la vida, vuelve al ámbito de su familia, de su pareja. Y nada, ahí empieza una serie de enredos muy divertidos, muy originales. Y nada, rescatando toda la atmósfera de la cumbia de esa época, la fusión con la murga, con todas esas expresiones populares que empezaban a ser un boom. ¿Cómo surge la idea de llevar el teatro al universo de la cumbia? Bueno, eso tiene que ver con la idea de los autores, Noelia Pereira, Roberto Fernández, y del director, Sebastián Bandera, que es también el compositor de la canción, que es de alguna manera una pieza clave en esta historia. Y bueno, el universo de la cumbia siempre está latente, la gente la pasa muy bien con este tipo de música, con nada, con todo lo que genera estos ritmos tropicales, entonces creo que viene como por ese lado. Y contanos un poquito más sobre los personajes que aparecen en escena. Bueno, los personajes son muy divertidos, todos como muy con una cuota así como muy de comedia, como en un tono muy, muy, muy farcesco, si se quiere, por momentos. Está Elena, que es la viuda. ¡Y el cholo! ¿Cómo andan? Acá vine. Pero naciste. Me dio una vueltita. Acá estoy, viví tu cumbiando. Vean el look que metiste, qué facha. Bueno, ahora estamos pegando más una oda, Daddy Yankee, ¿no? Te veo totalmente allornado. Sí, porque los muchachos de los noventa antes no vestía tan así. Te mando un beso a todos los cumbieros viejos. ¿Vos sos de la época del Coco Chahue? El Coco a mover las patas. ¡Coco! Un hermano, un hermano. Lo tenemos presente en esta hora. Cachaca. El look cachaca de mover las patas, claro que sí. Lo mío fue el pan de Aquilo en aquel momento, ¿viste? Claro, competíamos con eso. Sí, sí, el pan de Aquilo fue un hit. Lo bailó todo el mundo, lo bailó y... Un éxito. Y lo gozó. Lo bailó todo el mundo, la verdad que sí. Para saltar, bailar, gozar y todo lo que se te ocurra. Claro que sí. Y ahora regresé, tuve unos años fuera, 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 fuera. Y bueno, se habían dicho que estaba muerto, pero no. Estaba de pachanga. Bienvenido. Les quiero decir, todos los que quieran venir a verlos, vamos a repasar día, dónde están. Teatro de la Candela, los jueves 21 horas, pan de Aquilo, un éxito. Y nada, se van a divertir muchísimo. Solo, ¿cómo es el tema? ¿Te animás a cantar un pedacito? Claro, cerramos con eso. Claro, cerramos con eso. Vamos con esta coria, vamos, vamos arriba. Pan de Aquilo, pan de Aquilo, comete ese pan de Aquilo, pan de Aquilo, pan de Aquilo. No vas a encontrar mejor. Muchas gracias. Gracias a vos. Venga, nos esperamos, se van a divertir. Pan de Aquilo, pan de Aquilo. Vamos, pan de Aquilo. Bueno, vamos a meternos en tema selección. La lista de reservados ya está, no es pública todavía, como ha sucedido en las listas anteriores, en las otras fechas eliminatorias que ya hemos tenido. Acá la novedad aparece. Por bajas importantes, no va a estar Brian Rodríguez, no va a estar Naita Hernández. Gracias. Gracias. Gracias.